buenos días people este blog lo voy a comenzar aquí apenas me estoy acabando de levantar así que ignórenme de cricaje y lo que sea porque me levanté ahora mismo ni siquiera me he desayunado no me he cepillado no me he bañado ustedes saben que es normal en mí pero vengo por aquí a decirles que este blog como ya vieron el título vamos para california vengo a explicarle el transcurso del vuelo vamos a coger tres aviones son con dos escalas voy a viajar de aquí a anywhere de anywhere a san francisco y de san francisco a fresno que es donde está brian estoy aquí preparando la maleta porque mañana es mi sección de fotos entonces yo no voy a tener tiempo de prepararla por eso lo estoy haciendo ahora yo estoy preparando la maleta me voy a llevar una de mano porque no voy a durar tanto voy a durar menos de un mes entonces qué sé yo me pienso yo una pequeña y ya no mete tanta cosa entonces vamos a terminar de preparar la maleta ahí tengo muchas ropas mi cepillo para peinar me falta lo que el maquillaje y todo eso porque comencé realmente ahora mismo a arreglarla ya señores aquí está todo básicamente preparado en la cartera solamente eche los documentos un maquillaje y las cosas que tienen que ver con la cámara y pues aquí ya solo eche ropa zapatos un cepillo los interiores y más nada porque aquí no se puede echar líquido porque es una maleta de mano de mi sección de fotos yo tenía cabello puesto y yo lo que hice fue que me lavé el pelo lo seque con el cepillo para después irme para el aeropuerto realmente estaba súper cansada pero imagínense bueno señor solamente no quiero decirles que ahora es que son como las ocho y pico pero esto que yo no me del sueño intenté dormirme no pude literalmente no está como pueda gripe y también me llegó el periodo eso ya todos saben este no va a ser el mejor viaje pero si vamos a ir con dios en un ratito me voy a cambiar y les voy a mostrar el outfit que yo me voy a poner yo estoy cambiándome estoy cayéndome del sueño por las fotos mías que fueron ahí yo me puse algo súper sencillito me puse a ponerme los tenis que los tengo aquí y me voy a poner ahora la habitación mía tanto yo porque la corta un ratito para ya me llamó me despertó y lo que hice fue que me puse a cambiarme para ver si como algo porque me duele un poco el estómago ya ahora sí ya me puse los tenis y me amarré el abrigo aquí para no llevármelo a la cartera porque la cartera le llevo full de porquería y me siento un muñito porque uno va a coger carro de lucha bueno señores ya llegamos yo estoy aquí a hacer mi chequeo vean ayornado de ahí que de que esto está full de gente yo estoy aquí en la puerta esperando que de en las 3 de la mañana para nosotros pudiera volver ya nos vamos el laberinto este es el primer vuelo de 3 bolas que tengo que coger para llegar donde está Brian señores, este es mi acento que me pusieron al lado del baño estoy súper cómoda aquí mi amor gracias a quien ahora voy aquí en primera clase, mi primer vuelo en primera clase literal y yo voy aquí sola y una zapata de él así que este vuelo me sale mejor de lo que yo pensaba porque me van a brindar de todo, aquí me estaban midiendo bebida y de todo y ya no pagué primera clase ya no ya no ya no lo dejaron sí ya no así y la bueno señores yo estoy aquí entre la noche se me anota y tuve que caminar muchísimo tuve que coger un tren todavía falta una hora para llamar también el próximo vuelo y tengo pila de hambre y pasé todas las cosas de comer entonces nada esperar para el otro vuelo y no me decrecaje tú cansas yo veje en primera clase me regalaron esta sabanita porque tenía mucho frío y me regalaron esta vaina que yo voy a ver qué es lo que tiene ahí lo dice pero vamos a ver bien trajo pa de cositas que vamos a ver esto es almendras unas galletitas de chocolate unas que se yo esto es una barrita trajo esta papita y por último trajo esta vainita que yo no sé qué es un saludo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Estoy super cansada! En el centro que venimos estamos esperando la maleta y estamos aquí todo el mundo. Nada, miren, les voy a dar un poco del tour. Aquí, miren, tienen un... Ay, parece de verdad. Ahora vamos a armar un Uber porque Bryan está entrenando. Señores, estoy murriéndome. De verdad que sí. Miren, aquí tienen un zoológico. Llegamos a la reserva amazónica. Yo estoy aquí ahora esperando el Uber que estoy en esta puerta y no sé si es por ahí que hay que salir, pero... alabone Dios, mi amor. Bueno, señores, ya yo llegué aquí a la Airbnb. Peluchito. Osito fue que me recibió. No fue intencionalmente. Yo me voy a bañar porque tengo desde las 3 de la mañana que no me he bañado. Y yo saqué un pantaloncito corto y este sueldo para ponérmelo. Y ahora fue que me di cuenta que esto dice California. Yo me voy a bañar porque estoy cansada. Y voy a ver qué me gordó mi novio para yo comer porque tengo hambre. Ya yo me levanté porque es súper temprano y comí con Fleck. Y ustedes saben, esta gente está durmiendo todavía y yo no sé ni qué hacer. Nosotros vamos para el supermercado. Mándalo, Uber. Mr. Gorrito. Nosotros estamos aquí haciendo la compra. El más caro de los pus. 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 No importa, lo pago yo. Uno, dos, dos, cinco. Puta. ¿Lo pago yo? Puta verga, güey. ¿Sabes mierda, güey? Es el empaquetero. Sobre, 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 caballo. Brian, la vamos a dar un puñetaz. Androlan, bebé, yo cabrón. No sabe hacer esta mierda, coño. ¡Anda el diablo! Aló, aló, mamá. Mira, mira. Vamos, cajera. ¿Con qué? Un puñetazo de los que dibujar. No importa. Vamos. Leche y carne. Espérate. Estamos aquí esperando el Uber. Hola. Hola. ¿En cuánto tiempo? Ve a Papá Noel ahí. Ahí te vengo. Aquí no es caro. Aquí nada es barato. ¿Dónde tú crees que tú estás? Yo estoy aquí comiendo. ¿Vas a caerte mi muco? Déjalo. Tengo hambre. ¿Y qué me importa? Yo no tomaba ni sin desayunar. Mira la comida, la cual le va a comer. Dios, tú estás haciendo esos burlas, Chequen. Te va a dar churria. Está bueno. Sí, sí. La habituada del día. Pasando hambre, Chau. Está bueno, wey. Como cuando cocinas y ni siquiera conoces los sazones, Chequen. Bueno, señora. A mí me dejaron sola. Yo voy a salir a caminar porque cerca de aquí está saliendo. Hay como varias cosas. Y hay algo que yo creo que es un gimnasio, pero también parece una cosa de entrenar deportes. Pero yo voy a investigar a ver cómo sale, cómo es. Si también es gimnasio porque yo no puedo estar aquí trancada. Entonces, ustedes me van a acompañar porque voy a ir sola y me da pila de miedo. Me voy a quitar el tararete porque solamente traje la argolla y es súper incómodo. Miren, esta es la zona donde yo estoy. Salió ahora mismo. Y nada, vamos para acá. Diablo, señora. Aquí hace más calor que en Dominicana. Se supone que yo salí a averiguar lo del gimnasio. Tengo ratico caminando y faltan cinco minutos según el mapa. Yo, si me logró poner en ese gimnasio, de verdad, señora. Yo llego a calentar ya. Yo no tengo esas caminadoras ni una de esas. Pero quise salir. Y esto me esperó. Este bendito sol. Voy a llegar una haitiana ya. Miren, aquí es una zona donde tienen caballos. Es como una granja. Aquí hay muchas cosas, pero como yo no soy ingle, amor. Tú sabes. Tú sabes, chiring. Señora, me sale de que aquí llegamos. Aquí es más calor que todo. Así que vamos a ver que lo que no se espera. Ojalá que haya alguien que hable español. Aquí están esas máquinas que yo la uso. Y esto también. Y esta. Aquí es lo que es puro chino y gringo. Nadie se habla español. Y realmente no hay tantas máquinas que me llaman la atención. Solo está la prensa. Y esta de levantar pie. Y todo eso. También tienen la caminadora. Tienen bicicleta. Tienen estas que no sé para qué son. También está esta que yo la uso. Pero yo no sé cómo se sube nada de eso. El problema es que no tengo nadie que me ayude. Y no sé para qué funciona nada de eso. En fin. No me llamó tanto la atención. Pero sí están muchas máquinas de las que yo hago. Miren ese carrito azul. Y nada. Vamos para el supermercado ahora. Porque necesito crema. Que allá en la casa no hay. Aquí hace mucho calor. Y la piel es muy reseca. Entonces. Ya el supermercado queda llegando a la casa. Yo estoy aquí en el supermercado. Miren. Hay muchísimos dulces. Que quisiera comprar. Para hacer un video. Reaccionando a los dulces. Yo soy muy mañosa. Así. Me da mucho asco. Miren. Yo amo estos. Vine a buscar una crema. A ver si la encuentro. Igual de las papitas. Miren. Hay muchas que yo no he probado. Y quisiera comprarlas. Para hacerles un video. Estos son mis vices. Cuando yo vengo a Estados Unidos. Estos son unos rayaditos. Usted los raya. Donde quiera que dice. Ejemplo. Usted raya esto. Y si usted tiene un premio. Que puede ser 100 dólares. Viene y lo cambia. Y cuesta 10. Y nada. Ya se fue mi recorrido. Estoy súper sudada. Esto es un teatro de supermercado. Y no venden de nada. Las cremas no las conseguí. Pensé que también iba a ser un supermercadito ahí. Más o menos. Y que iba a poder. Conseguir toallas. Por si me ponían en el gimnasio. Tampoco hay. Y voy ahogándome. Porque aquí el calor. Les digo que esto está. Que me estoy quemando. Y ya yo estoy llegando a la casa. Te tengo que... las tiendas. Las tiendas. Hay una cruz. Ya como una... Si te quiero ver en esa casa. Claro. No te. No te Müaremos. No te Charges. Waaaire. No tengo que esa. magnífico. Chau.